¿Otra vez este sueño? ¡Responde! ¡Dime quién eres! Y aunque nadie se podrá nunca percatar De la sensación en mi corazón Es un calor que da dolor Sin claro estás aquí De nuevo tuve ese sueño Es probable que estas técnicas no sirvan ¡Es un problema que por aquí! ¡Es un problema que por aquí! Ahora es demasiado grande ¡Listo, Kero! ¡Vamos! Por esas personas a las que quiero Y aquellos encuentros que están por llegar Por eso no importa lo que llegue a pasar Pase lo que pase, todo estará bien ¡Gracias!